El 40% de esos nuevos contagios se han detectado en Madrid, que como le decía plantea ya el confinamiento en las zonas más afectadas, aunque de momento ni los ha aprobado ni tampoco Víctor Casas los detalla. Sí, el viceconsejero de Sanidad ha anunciado esta mañana que se está estudiando la posibilidad de aplicar confinamientos selectivos en las zonas con mayor incidencia. Sin embargo, el gobierno regional ha matizado estas palabras. Dicen que todavía no hay una decisión tomada y que también se valoran otras posibilidades. Todavía no lo ha decidido el gobierno autonómico, pero sí lo ha anunciado el viceconsejero de Sanidad, aunque ya les digo, ahí en la sede del gobierno regional, Víctor Casas, donde te encuentras de momento silencio en torno a los detalles de esas posibles medidas. José Luis, nueva polémica en el seno del Ejecutivo madrileño. Como bien decías, esta mañana el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, anunciaba que se estaba estudiando la posibilidad de aplicar confinamientos selectivos. Esta anuncia ha provocado un gran revuelo porque solo estaban al tanto de ello la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad, nadie más del gobierno madrileño. Tal es el revuelo que la rueda de prensa, que se suele celebrar después del Consejo de Gobierno, ha sido cancelada. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid apuntan a que todavía no hay una decisión tomada, que se tomará mañana o a más tardar el próximo viernes, pero que también se están valorando otros escenarios.